Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una serie de lances al guapití en la reserva de Leighton Donde me ha hecho más ilusión encontrar un albino que el diamante que he cazado en último lugar Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos un animal albino, un guapití, la cuerna no muy grande Vamos a coger el 300 Vamos a ver, mira, nos está mirando, me pongo de pie Ahora que me agacha, disparo Y ya lo vemos Sale corriendo el animal, pero ya ha caído, ya ha caído Así que vamos a recogerlo y a ver la puntuación que nos arroja Vamos a ver, vamos a hacerle una foto, que es un animal precioso Encuadramos bien, ya está hecha la foto Y ahora vamos a recogerlo y a ver la puntuación que nos arroja Una plata, 235,10 La cuerna no es muy grande, pero para mí es tan válido o más que un diamante, un animal albino Son muy raros de encontrar, así que lo vamos a disecar Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido batida Ahí arriba del todo en el Norden, creo que se llama Norden esa zona Y vamos a mirar por si viéramos algún otro animal, pero seguramente hayan oído al escuchar el disparo Pues vamos a seguir cazando guapitis en la jornada de hoy Enfrente tenemos un habitat, vamos a mirar Mira ahí vemos un lance Ahí vemos, mira ahí voy a tener unos guapitis Este tiene un nivel 4, hay 3 guapitis Voy a intentar hacer un triple lance, no sé si me va a salir Vamos a ver, apuntamos Disparamos a uno Vaya no, se han salido corriendo, no he podido hacer el lance No he podido hacer el lance, pero si puedo disparar a ese Disparamos a ese Yo creo que sí le he dado Aunque ahora mismo no sé, sí, sí le he dado Le he dado, ese animal está muerto también Así que bueno, de 3 hemos sacado 2 No está mal el lance Estaban en el habitat comiendo Y vamos a mirar por si hubiera alguno en la otra orilla No, no hay ninguno en la otra orilla Así que vamos a A recogerlo, no tiene una cuerna muy grande Tenemos un nivel 2, 186 con 10 Una plata Y vamos a recoger a este que ha caído al agua Ha salido corriendo Y este sí es un nivel 4 Seguramente nos va a dar un oro Ahí está flotando Porque ha salido huyendo y ha caído en el agua Vamos a ver, tenemos un oro 305 con 60 La verdad una Una cuerna un poquito desparejada Pero bueno, no está mal el animal Os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido Vamos a mirar otra vez Por si encontráramos algo Y si no continuamos cazando Que vamos hacia el sur Hemos cambiado de zona Tenemos ahí delante un guapiti que va andando Va tranquilamente Y mira, le hemos pegado en toda la paleta Venga parrete, búscamelo Y vamos a recogerlo La verdad es que tenía una cuerna Bastante importante Yo creo que por lo menos sería un nivel 4 O un nivel 3 muy alto Ya vemos el contorno cian del animal abatido Y vamos a ver la La puntuación que nos arroja Estamos ya llegando Nos permitimos dar una pequeñita carrera No nos importa el ruido ahora Puesto que vamos a recoger a este animal Tiene una cuerna muy bonita 299 Justito es un Escuchemos allá otro Un oro Escuchemos allá otro Una llamada de advertencia Vamos a coger los señuelos Nos los vamos a poner Y a ver si nos contestará Utilizamos el señuelo Vamos avanzando Os pongo el mapa Para que veáis donde ha sido Seguimos llamando Y a ver si nos contestará Pero creo que no Vamos a ver aquí las huellas Es una hembra de alce No nos interesa Así que vamos avanzando Y seguimos con la caza Hemos llegado a la orilla del lago Mira Ahí vemos un nivel 4 Lo voy a llamar A ver si se le da la vuelta Porque iba avanzando Hacia el frente Y no estaba la espalda Mira Aquí nos contesta otro A nuestra derecha Vamos a mirar Se ha dado la vuelta Está atento Vamos a ver Cogemos el 300 Apuntamos y Disparamos Le hemos impactado Muy bien Le hemos impactado La paleta Ese animal está muerto Por lo menos Tiene un pulmón tocado Y vamos a A recogerlo A ver la puntuación Que nos arroja Vamos a ir bordeando Toda la orilla del lago En esta ocasión Me he venido aquí Puesto que los bebederos De esta zona Están en esta hora Aquí en Chila Vamos a hacer otra llamada No nos contesta nada Así que me lo decía Aparte que lo busque Venga aparte Búscamelo Voy a mirar A la orilla de enfrente Por si hubiera algún otro animal Y podré hacer el lance No vemos nada Por este lado Así que vamos A ir avanzando Vamos a poner Una carrerita Puesto que el otro Que nos dio la llamada Advertir en que ha tenido Que haber oído Puesto que no ha contestado La llamada Vemos hay un hábitat Lo voy a coger Que siempre nos gusta Tener el hábitat Recolectado Vamos a ver Efectivamente Ya tenemos El hábitat de Guapití Escuchamos una llamada De ciervo De una hembra De cola negra Venga aparte Buscamelo Que te me ha distraído Hijo mío Ya vamos andando Puesto que Esa hembra Podría haber tenido Algún compañero macho Pero bueno Vamos a pegar La carrerilla Porque una hembra Tampoco No va a suponer nada Y sabéis Que a mí no me gusta Disparar a las hembras Ya tenemos aquí Nuestro animal Tiene una cuerna Muy bonita Vamos a ver Tenemos un oro 333,80 La verdad Que tiene una cuerna Muy bonita Además muy pareja No como Otros que hemos cazado antes Y os voy a poner El mapa Para que veáis Aquí en la zona De chila Donde Donde ha sido Junto Junto al lago Y seguimos Cazando Aquel leitón Nada Para que te quede Quédate quieto Que voy a mirar Aquí en la orilla Y hay veces Si te me pones Por delante No vemos Nada por aquí Vamos a avanzar Un poquito más Para ver si podemos Mirar aquí A la derecha Ahí tenemos Un bebedero No vemos Nada Mira si Ahí ya tenemos Uno Un nivel Un nivel Tres Un nivel Cuatro Vaya cuernos Tiene ese Pues nada Voy a intentar El doble lance Ahí justamente El bebedero Que habéis marcado Apuntamos Disparamos Uno Disparamos Dos Yo creo que Han caído Los dos Así que vamos A recogerlo Mira ahí tenemos Otro chiquitito Venga Otro tío Pues tres No está mal el lance Tres animales En un bebedero Y hemos hecho Buena cosecha Así que vamos A recogerlo Recargamos La munición Me gustaría Que este arma Hubiera tenido Un disparo más En vez de cuatro O tres Pero bueno Aquí en España De que nos quejamos Y aquí en España No nos deja Más que tener tres balas Así que vamos A recogerlo Si ve la puntuación Que nos Que nos arroja A ver este primero Que tenemos aquí Marcado Vamos a ver La puntuación Trescientos Treinta Tres con ochenta Pero que cuerna Más fea Y desparejada Tiene La verdad Una más larga Que otra Y la curvatura No es bonita Venga Parrete Busca en el siguiente Creo que era Un nivel Tres Vamos a ver Tenemos Tenemos aquí dos manchas Vamos a ver Primero esta Este hábitat Veis la hora En la que vienen A beber Y los podéis encontrar Aquí en el lago Ahora luego Os pondré el mapa Vamos a ver Este que es Tenemos un nivel Tres Doscientos treinta y siete Con diez Y vamos a ver El otro Si carrete Me lo encuentra Porque estoy buscando Ahí el rastro Vamos detrás De él Ya vemos Ahí el contorno Amarillo Ya no está Llamando Tarrete A ver Que puntuación Tiene Un nivel Tres Tenemos Aquí Un oro Nivel Tres Doscientos Seisinta y cinco Con sesenta Yo voy a poner Y os voy a poner El mapa Para que veáis El lago Donde están Los bebederos Y Vamos a mirar En la otra orilla Puesto que también Podemos encontrar Otro bebedero En la otra orilla Así que vamos a continuar Con la caza Ya hemos llegado Prácticamente A la otra orilla Vamos a mirar Ahí tenemos otro Habita Un bebedero Vamos a ver Mira Allí tenemos Un nivel Tres Ahí tenemos Otro detrás Con la cuerna Más grande Pero no lo veo Nos vamos a tener Que desplazar Es un nivel Cuatro Así que vamos Vamos a avanzar Para poder tener Un buen disparo Una buena trayectoria Yo creo que pasando Estos árboles de aquí A ver si por aquí Ya que estamos Un poco esquinados Y no Y no tenemos Buen Buen disparo Mira Ahí los tenemos Hay tres Tenemos este nivel Cuatro Que está marcadito Pues vamos a avanzar Un poquito más Ahí tenemos El nivel Tres delante Sí Vamos a avanzar Hasta estos pinos Que tenemos aquí Y detrás de los pinos La distancia será menor Y será Más recto Y con mejor trayectoria Para el disparo Mira Ahí tenemos Uno Pero el nivel Cuatro No El nivel Cuatro Todavía se me Esconde un poquito Así que vamos A avanzar Un poquito más Y ya desde aquí Yo creo Que sí podemos Hacer el lance Mira Ahí tenemos Uno Dos y tres Ahora que podemos Hacer Disparamos Al cuatro Disparamos Al tres Y disparamos Al otro Que estaba detrás Yo creo Que le hemos Impactado bien A los tres Y vamos A recoger Los animales Voy a intentar A ver si se puede Cruzar Y no tengo Que dar la vuelta Y si no podemos Cruzar Pues nada Nos tocará Dar la vuelta Vamos a mirar Mira Ahí vemos Vamos allá Otro Otro animal Ese no lo había visto Antes Así que A ver si se puede Un poquito Venga Ha batido Ese le hemos Dado doble pulmón Lo hemos Toco el corazón Ahora si Vamos a intentar Cruzar por aquí Que parece que El agua Está somera Vamos avanzando No pero no No si seguimos Avanzando Nos va a derribar Así que Venga A perrete 20 Que tenemos Que dar la vuelta Vamos a pegarnos A una carrera Que con cuatro Animales abatidos No nos importa Hacer ruido Puesto que La jornada de hoy La estamos haciendo A huapití Y los ciervos De cola negra O cola blanca Que podamos Encontrar por aquí Pues de momento No nos interesa Si sale alguno Pues le vamos A hacer el lance Pero hoy estamos De huapitís O de elk De roswell elk Como dicen Los gringos Así que Vamos a recogerlo ya Vemos aquí Todo Todo el hábitat La verdad que Que es una maravilla Escuchamos Hay una llamada Pero no veo La No la veo Hemos escuchado Y mira Aquí tenemos Abatidos A A tres Vamos a recoger Este Tenemos Un oro 305 Con 50 Una cuerna Muy cerradita Y muy bonita La verdad que sí Vamos Aquí tenemos Otro Un nivel 3 237 Con 60 Una plata Vamos a ver Este otro Que este creo Que es el último Que hemos disparado Un broncena Este le hemos pegado A la vértebra Nos ha Nos ha penalizado 186 Además era muy pequeñito Os voy a poner En el mapa Para que veáis La presión Cinegética En el lago Con los hábitats Que tenemos De bebedero Y vamos a recoger Al cuarto A ver si lo localizamos Vamos a hacer La llamada Si nos contestara Aquel Mira tenemos Aquí la sangre No es un sangrado Muy bueno No No hago la llamada Ya lo tenemos Ahí el animal Así que Vamos a A recogerlo Yo creo que También va a ser Un nivel 3 Por la cuerna Efectivamente Una plaza 186 Con 60 Voy a mirar Por la trorilla Donde cazamos Los anteriores Pero no veo nada Así que Os voy a poner El mapa Y vamos a irnos A otra zona A cazar más En frente Tengo otro hábitat De Guapití Vamos a ir mirando A ver Que nos encontramos Mira Ahí tenemos Un nivel 2 Y un nivel 5 Un nivel 5 media Así que Vamos a hacer El lance A nivel 5 Respiramos Y disparamos Un poquito trasero Pero lo hemos tocado El pulmón Y este también Se me ha ido Un poquito trasero Espero haberle tocado El hígado Porque si no Me va a penalizar Pero bueno Venga parrete Vamos a recoger Estos animales Vamos a comprobar La presión Ante energética Efectivamente Han caído Así que Vamos andando Porque nos puede salir También aquí Algún alce Y algún cola blanca Podemos encontrar En esta zona del río Vamos a mirar Venga parrete Búscamelo Ves los hábitats Como tenemos aquí Los bebederos Y los descansaderos Ya sale el perrete Como una salación A por él Vamos a pegarnos Una carretita Que es el nivel 5 Promete Así que a ver Que encontramos Vemos primero Aquí el Pequeñito Lo vemos ya A nuestra derecha Vamos a marcar Vamos a marcar el hábitat ¿Veis? Es el bebedero Vemos aquí El sangrado Y el perrete Nos está reclamando Para que recogamos El nivel 2 Vamos a ver Que puntuación Nos arroja Será una platilla O un bronce Por los tamaños De los cuernos Efectivamente Una plata Un nivel 2 165,50 Muy buen impacto En un pulmón Y ahora vamos a A recoger Al otro Venga parrete Búscamelo Que es el grande Y me gusta Ya sale el perrete Corriendo No ha ido muy lejos Vemos ahí El sangrado Ya se nos está Se nos está resaltando Tiene un sangrado Muy bonito Por lo que ve desde aquí Como podéis ver Un Un buen sangrado Ahí Y ya parrete Lo encontrado Nos está reclamando Madre mía Que sangrado Tiene este animal Ahí le hemos tocado Fijo Los dos pulmones Y ya tenemos aquí Nuestro nivel 5 Madre mía Que cuerna Tiene Venga parrete Que te voy a Te voy a sentar Para hacer una foto A ver si me deja Moverte Y ponerte en posición Empujamos un poquito Empujamos un poquito El perrete A ver Un poquito más Yo creo que ahí está bien Para hacer una foto A ver Mira el pajarito Si desde aquí está bien Cogemos Y hacemos Una foto Madre mía Que foto más bonita Y vemos aquí Que tenemos un diamante 395 Con 20 Que cuerna Más bonita Por Dios Y que pareja Que preciosidad De animales Es una de las animales Que más me gustan Los que podemos encontrar En el hunter La cuerna esta Y la del reno Lo guardamos Ya lo desecaremos Y ahora sí Os voy a poner El mapa Para que veáis La zona Donde ha sido abatido Aquí casi llegando Al cerro carril En el río Y voy a ir a montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima